El río de mi valle tiene nombre poderoso Y el valle de mi río tiene igual nombre hermoso Allí está mi casa, mi rata y mi tierra junto a la sierra La gente de mi tierra ahoga en un vaso sus penas Y hace toplas de su llanto y canta sus problemas Allí no pidas cuentas que todo cuanto veas es hierbabuena Alma Antora, Alma Antora, mi tierra mora Alma Antora, Alma Antora, mi tierra mora 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 Alma Antora, mi tierra mora